Hay preocupación por lo que ha ocurrido en el norte nuevamente. Presuntos mineros ilegales y delincuentes armados han atentado contra dos torres de alta tensión en la zona donde opera la mina poderosa en el distrito y provincia de Patás, en la sierra de la región La Libertad. Ambas torres fueron dinamitadas y luego los presuntos autores de este ataque incursionaron en dos galerías que están ubicadas al interior de esta zona minera y esto fue informado por el gerente de asuntos corporativos de esta minera, Pablo de la Flor, quien descartó que este atentado haya causado daños personales y que ya van 15 torres de alta tensión que han sido dinamitadas por los mineros ilegales en los últimos tiempos. En un comunicado, la poderosa informó que el atentado ocurrió el jueves a las 11 y 15 horas con el objetivo de interrumpir el fluido eléctrico de dos bocaminas y mencionaron también que si bien la presencia de los efectivos del orden en Patás ha sido significativa, no ha estado aparejada con programas de interdicciones a las operaciones de mineros ilegales. Se trata del segundo atentado que sufre la minera La Poderosa. El 26 de enero, delincuentes armados volvieron a una torre de alta tensión en el centro poblado Piñuto con el objetivo de tomar el control de las instalaciones de esta empresa. Y hay que recordar que Patás se encuentra en emergencia. A pesar de todo, se ha registrado este nuevo atentado contra la misma minera.